VIDEA NOTICIAS INFORMA ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Gudiño y estaré presentándoles a todos ustedes la información que acontece aquí en el municipio y en la región. Bienvenidos a VIDEA NOTICIAS y comenzamos. A fortalecer los vínculos entre los poderes ejecutivo y legislativo, convocó el candidato de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional y Movimiento Ciudadano ante los retos que enfrenta Michoacán. Tenemos que fortalecer el vínculo entre los senadores que representen a Michoacán y el gobierno del Estado, porque es así, sin distingos partidistas como podemos potenciar el desarrollo de la entidad, enfatizó durante una gira emprendida por los municipios de Villa Madero, Tacámbaro y Turicato. Desde su apreciación, los actuales legisladores que representan a Michoacán en el Congreso de la Unión habrían carecido de compromiso al momento de buscar gestiones benéficas para la entidad, en coordinación con el gobierno de Michoacán. Necesitamos cerrar filas, necesitamos respaldar a nuestro gobierno del Estado para que sigamos caminando en respuesta a las necesidades de los michoacanos, agregó. Si se llegase a fortalecer el vínculo entre los poderes ejecutivo y legislativo, Toño García detonó confianza en que el gobierno estatal desplegará más y mejores políticas públicas en beneficio de los michoacanos. El fortalecimiento de la seguridad a través de una óptima certificación policial, la promoción de proyectos agroindustriales en las regiones que así lo requieran y el impulso de actividades culturales son parte de las acciones que dijo podrían desprenderse a partir de que se armonice la relación ejecutivo-legislativo. Toño García quiere ser un aliado de los michoacanos, pero sobre todo del gobierno del Estado, porque nuestro gobernador ocupa aliados en el Senado, requiere compromisos al momento de aterrizar gestiones en nuestro bello Estado y concluyó el candidato de la coalición por México al frente. Así, García Conejo continúa recorriendo el Estado como parte de su campaña, la cual ha sostenido. Nutrirá su proyecto político en su afán por ocupar un espacio en el Congreso de la Unión. Como parte de la política de transparencia, ejercicio responsable del gasto y rendición de cuentas del gobierno del Estado, autoridades de la Secretaría de Salud Michoacán realizaron una visita con medios de comunicación a las bodegas de la empresa encargada del proceso de almacenamiento y distribución de medicamentos en la entidad. Por instrucciones del gobernador Silvano Orioles Conejo, la titular de la SSM, Diana Caprio Ríos, encabezó el recorrido en cada una de las áreas del almacén para explicar paso a paso el sistema de acopio y traslado del medicamento y material de curación. La funcionaria destacó que después de los problemas de logística que provocaron desabasto con el proveedor del servicio anterior, hoy se cuenta con un centro de distribución de alta capacidad para atender los 430 centros de salud y 26 hospitales de los servicios de salud en Michoacán. No solamente es guardar el medicamento, sino tener la capacidad de distribución y llevar perfectamente los inventarios en los diferentes puntos del Estado y medir el nivel de abasto, subrayó durante el recorrido. La funcionaria destacó que con este nuevo esquema de trabajo, se prevé que el abasto de medicamentos se regularice y mantenga niveles superiores al 80% en todo el Estado. El lugar cuenta con un sistema automatizado para medir el flujo de suministro y abasto, controles de almacenamiento y vigilancia mediante cámaras de seguridad y alarmas de apertura en accesos y andenes, así como capacidad logística y licencias sanitarias, con lo que se garantiza el óptimo manejo de medicamentos e insumos. Acompañada de directivos de la empresa Medalfa SADCB, la titular de la SSM expuso que en febrero pasado se lanzó la convocatoria para la contratación del servicio de suministro y distribución de medicamentos y material de curación. A fin de garantizar que tanto la población michoacana como quienes visiten nuestra entidad, disfruten al máximo de la Expo Fiesta Michoacán 2018, en un ambiente familiar y de seguridad, continúan las reuniones preparatorias para el máximo escaparate estatal, que tendrá lugar del 27 de abril al 20 de mayo del presente año. En la mesa de trabajo que encabezó el gobernador Silvano Orioles Conejo, cada titular de las dependencias involucradas dio los pormenores del trabajo realizado hasta este día para el mejoramiento de la infraestructura, participantes, atractivos, seguridad, transporte, entre otros aspectos a considerar. Se informó que están por concluir las obras de mejoramiento de áreas del recinto ferial a fin de brindar un mejor servicio a los asistentes, garantizar una óptima circulación de los vehículos y mejores espacios para los expositores, y asimismo ya están definidas las tarifas, horarios, rutas y paradas del transporte público que brindará el servicio en los días de la Expo Fiesta, luego de las reuniones realizadas con representantes del gremio y autoridades. También las Secretarías de Gobierno y Desarrollo Económico han sostenido mesas de trabajo con los oferentes que se establecerán en el recinto ferial. La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario ha confirmado a la mayoría de expositoras y ganaderos de productos del campo procesados. Las Secretarías de Turismo y Cultura presentaron avances respecto de las actividades culturales, artísticas, conciertos y muestras que tendrán lugar en el máximo escaparate estatal. Al respecto, el gobernador Silvano Orioles enfatizó que debe mantenerse estrecha coordinación y comunicación para que la Expo Fiesta se desarrolle en óptimas condiciones y garantizar una experiencia inolvidable a los asistentes. Recalcó que los eventos que se desarrollarán en la edición 2018, sin duda harán que la Expo Fiesta Michoacán se consolide como una de las ferias más atractivas y concurridas del país. En Michoacán no descansaremos hasta que los cuerpos municipales de seguridad cuenten con todas las condiciones necesarias para realizar de mejor manera su labor en beneficio de la ciudadanía, afirmó el gobernador Silvano Orioles Conejo lo anterior en el marco del evento denominado Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública Municipal, en el que se realizó la quinta entrega de armamento, municiones y chalecos, en esta ocasión a 17 municipios con inversión de más de 8 millones de pesos. El titular del Ejecutivo Estatal conminó a los presidentes municipales a seguir trabajando de manera coordinada con el Estado y la Federación, pues solo de esta manera se puede atender una de las principales demandas de la ciudadanía y también instó a velar por la integridad de los cuerpos policiales, incentivarlos, capacitarlos y fortalecerlos para que la población les dé el reconocimiento que merecen. Muy bien, bueno pues usted está informado de lo que acontece aquí en el municipio y en la región. Mi nombre es Jorge Gudiño, nos vemos en la siguiente emisión de Videanoticias. Pásenla muy bien. Gracias.